Muy buenos días amigos, para los que no me conocen, yo soy Daniel Chavarría, llevo alrededor de 6 años realizando pruebas de manejo y analizando la industria automotriz en México, y a pesar de todo el contenido de prueba de manejo con autos nuevos, análisis de la industria, entre otros datos que les he estado compartiendo en los últimos años, esto no necesariamente me convierte en un experto en el mercado de autos usados, ni mucho menos me dota de todas las herramientas que podríamos necesitar para hacer una transacción de compra-venta con un auto usado con toda la seguridad posible. El parque vehicular crece año con año, y con esto crecen las transacciones con autos usados, y también con esto aumentan el número de estafadores que hay allá afuera buscando aprovecharse del desconocimiento de las personas sobre estos temas, y por eso es que me parece muy interesante, ahorita que tengo el interés de vender un auto usado, en compartirles en un video el aprendizaje que me voy a llevar en esta ocasión, y también aprovechar esa plataforma para ofrecer el vehículo, los que conocen en el canal desde antes, en algunas ocasiones he mostrado que tengo un Mini Cooper S 2019, y me encantaría que se quedara con alguien del público que lo pudiera seguir manejando, que tengo una segunda vida, ya que prácticamente no lo uso por los autos que tengo a prueba semana a semana, pero también quiero hacer énfasis en que no estoy interesado en hacer una transacción entre particulares, ya que regreso al punto de las estafas y de todos los riesgos que corremos entre particulares, y pareciera que en México el querer vender o comprar un auto es una situación de riesgo en la que comprometemos tanto nuestro patrimonio como en algunas ocasiones también hasta nuestra integridad física, por lo que voy a buscar que esta transacción sea con un intermediario bien establecido bajo el esquema de consigna, ya que tenemos dos opciones en lugares establecidos que puede ser el vender el vehículo o también dejarlo a consigna para que el intermediario funja para mostrar el vehículo, hacer el tema legal, papeleo, etcétera, y minimizar los riesgos, que ojo, el realizar una transacción con un intermediario establecido tampoco minimiza los riesgos al 100%, y hay casos bien documentados con autos usados y hasta también con autos nuevos en el que se han dado prácticas ilegales, puedo decirlo, pero lo que sí les puedo mencionar es que los riesgos se minimizan drásticamente al realizar una transacción en un lugar establecido a realizarla entre particulares en la que no hay garantía alguna. Entonces, ¿cómo es que planeo realizar este movimiento? Tengo dos opciones en la cabeza y si alguno de ustedes conoce otra que no esté considerando, les agradecería muchísimo que me lo pusieran en los comentarios para que también lo pudiera evaluar. La número uno que encuentro es justamente trabajar con una agencia de autos nuevos en su sección de seminuevos con el punto de consigna o también realizar esto bajo el mismo esquema con Kavak, y me llama la atención los comentarios que he estado leyendo en los últimos meses con Kavak sobre la mala experiencia que se han llevado algunos clientes, lo cual no lo dudo para nada, pero tengo curiosidad de experimentarlo de primera mano y contarles qué tal me va, ya que en años anteriores yo fui cliente de Kavak y en ese momento la experiencia me resultó bastante buena. Obviamente no todo es perfecto, siempre hay cosas que se pueden seguir mejorando, pero también podría decir que en ese momento fue la mejor alternativa que encontré y quiero contarles un poco de cómo fue esta historia y me tengo que remontar al año 2020 que habían circunstancias muy particulares de la industria, ya que esto lo quise hacer entre los meses junio-julio, estábamos en el foco de la pandemia, la industria automotriz estaba siendo fuertemente golpeada y los autos usados estaban bajando de valor ya que había incertidumbre sobre cuánto tiempo podrían estar parados en un lugar, lo cual genera pérdidas a la persona que compra ese vehículo y en ese momento la única alternativa que pensé fue ofrecerlo a una agencia de seminuevos, ya que también me generaba incertidumbre el buscar algún particular que si bien es atractivo que puedes vender el vehículo al valor del mercado y sacarle más dinero, los riesgos hacen que esta balanza valga la pena perder ese dinero por obtener una mayor seguridad tanto del vehículo como reitero, hay veces que la integridad física también está comprometida, pero regreso al punto, 2020 el mercado está muy afectado, marqué a una agencia para que me ofrecieran alguna cantidad por el vehículo, me pidieron el modelo, el año, etc, etc, y resultó que lo que me estaban ofreciendo me parecía ridículo para el valor que tenía el auto en el mercado, además de que las agencias seguían con el famoso libro azul, el cual me parece inútil ya que no es una guía verdadera del valor de los productos en el mercado, sino que es una guía ventajosa que usan las aseguradoras para poder pagar ventajosamente un auto siniestrado a sus clientes, entonces en ese momento desistí de la opción de dejarlo en una agencia de autos de segunda mano y quería buscar otras alternativas y en ese momento había muchísima publicidad sobre una empresa que estaba creciendo llamada Kavak, la cual anunciaba que podías comprar o vender un auto usado sin salir de casa, a lo cual me llamó muchísimo la atención. La página me dio la suficiente confianza junto con la información que ofrecían para que buscara agendar una cita de inspección y esto también me resultó bastante cómodo, cosa que no encontré con el concesionario en el que ellos podían ir a realizar la inspección a casa. Con las agencias, dado el factor de la pandemia, lo que también estaban ofreciendo era recolectar el vehículo a domicilio y llevarlo a sus instalaciones, pero en esta ocasión era un mecanismo diferente en el que se iba a hacer la inspección a domicilio y esto me resultó mucho más cómodo. Una vez que agendé la inspección, continué con este proceso, llegó un técnico a mi domicilio de ese entonces, me pareció muy profesional, un vehículo rotulado de Kavak, una persona con una playera de Kavak, todo se veía muy en orden y ya entre plática y plática durante la inspección me comentó que era una persona que estuvo años trabajando para una marca y ahorita estaba continuando su carrera profesional en Kavak, lo cual también me transmitió confianza de los procesos que se le estaban realizando al vehículo y me llamó la atención lo minucioso que fue este técnico tanto en los temas mecánicos como hasta detallitos de la perilla del volumen, la perilla del radio, que todo funcionara correctamente, ya que una vez se hiciera la oferta por el auto, ellos iban a descontar todo lo que tuvieran que repararle al vehículo. La inspección duró más o menos como una hora y cuarto, una hora veinte, me pareció bastante ágil y una vez que me lanzaron la oferta por el vehículo estaban ofreciendo más o menos un 20% más de lo que estaban ofreciendo concesionarios por el vehículo en ese momento, por lo que vi que iba a ser muy difícil que alguien me ofreciera la misma cantidad siendo un lugar establecido y también en ese momento me mencionaron que había cosas que le tenían que reparar, algo que más o menos ya estaba esperando, era un vehículo de más de 90 mil kilómetros y naturalmente tendría piezas de desgaste que ya se ha faltado a su cambio y mencionaron discos de frenos, la suspensión trasera y algunos otros detalles que ya estaba esperando la pedrada, si bien me lo estaban valuando más alto que otros lados, a pesar de que también tengo que mencionar que estaba por debajo del valor del mercado, pero normal, un intermediario siempre tiene que sacar un beneficio de esa transacción de compra-venta, me pareció bastante justo el valor y algo que también me llamó la atención fue que solamente me estaban descontando el valor de las refacciones, ni siquiera me estaban descontando la mano de obra de los servicios que le iban a tener que hacer al vehículo, entonces al ver esto tan transparente quise continuar con el proceso de compra que me mencionaron en ese momento, iba a tener si mal no recuerdo unos 5 días hábiles en el que se mantuviera la oferta y si en ese lapso no se hacía la transacción de compra por parte de ellos, iba a tener que reagendar otra inspección para que volvieran a ofertarme y tener otro lapso de otros 5 días para realizar la operación, y en ese momento al ver la minuciosidad con la que revisaron el vehículo que tenía, me dio la confianza para también hacer una transacción de que yo vendiera y comprar un vehículo dentro de su catálogo, y en ese momento algo que me llamó la atención es que también tenían la opción de llevar el vehículo a domicilio para conocerlo, cosa que no verifique si estaba con agencias de segunda mano, seguramente sí, pero bueno, me resultó bastante cómodo el que también me pudieran traer un vehículo a domicilio, me pedían que realizar un apartado, me pareció simbólico, eran como 1500 pesos, entonces realicé el apartado como de 3 vehículos, y agendé la fecha para que me pudieran llevar el auto, estaba feliz de que iba a poderlo conocer, manejarlo y ver qué es lo que posiblemente iba a comprar, y me llevé la decepción de que no me permitían manejarlo, dado sus políticas en las que una vez que haces la compra te dan 7 días y no recuerdo cuántos kilómetros para que lo pruebes, y si algo no te gusta del vehículo, puedas regresarlo o cambiarlo por otro vehículo de Kavak, que me parece un gancho bastante inteligente, ya que dada la necesidad de muchos en comprar un auto, una vez que ya lo compraste, lo más probable es que no lo regreses y pidas un reembolso, sino que busques cambiarlo por otro vehículo dentro de su inventario, ya que eso también haría más fácil el proceso de que te den algún otro vehículo, pero lo que sí me dijeron es que podía prenderlo sin revolucionarlo y que ellos me podían dar una vuelta en el vehículo, a pesar de que yo no pudiera manejarlo, lo cual dije bueno pues de eso a nada, para conocer un poco de cómo se sentía el vehículo, me pareció interesante y no sé si todavía sigan con ese esquema. Entonces quise continuar con el proceso de venta y también con el proceso de compra, primero iba a hacer el proceso de venta, que en ese punto llegué a entregarles el auto a una de sus instalaciones y nunca había hecho en ese momento un proceso de venta de auto, entonces no sé si fue lo más rápido, no sé si fue quizás muy lento, a mí me pareció cansado el que tuve que estar más o menos unas 5 o 6 horas en sus instalaciones desde que dejé el vehículo, ellos hicieron todo su papeleo para que pudieran transferirme el monto que habíamos pactado y una vez que me transfirieron el monto pactado, yo les di la factura del vehículo y ahí ya se había concluido el proceso de venta, es un auto que me dejó mucha nostalgia ya que viví muchas aventuras, bueno esa es otra historia, pero me pareció bastante ágil desde que se realizó la inspección hasta que se terminó vendiendo el auto y ahora continuaba el proceso para comprar otro vehículo y en este proceso yo ya había dejado anticipo por tres vehículos, ya había conocido uno, los demás la verdad es que ya no me interesó que me los llevaran a domicilio porque si no podía manejarlos ya no le veía caso, pero en ese punto me empecé a llevar con unas dificultades en su atención al cliente, las cuales me intriga si es que ya evolucionaron en este momento y es que para el tema de la inspección fue todo muy tranquilo, pero para el tema de la compra empecé a recibir dos llamadas al día, lo cual me empezó a parecer innecesario y me empezó a parecer molesto ya que si yo era el que estaba interesado en comprar, yo me iba a comunicar con ellos para continuar con el proceso, no estaba esperando a que ellos me estuvieran contactando frecuentemente durante los siguientes días y que no era una persona a la que estaba realizándolo, eran varias personas por lo que me transmitía una falla en la comunicación interna por parte de Kavak, por lo que al final quise desistir el proceso de compra ya que se me hizo un poco desgastante el que me estuvieran llamando frecuentemente y ahora quedaba el otro punto que era el que me dieran el reembolso de los anticipos que había dado y si mal no recuerdo me habían anunciado como unos cinco días hábiles para que me regresaran este dinero y pasaron los cinco días hábiles, no había ningún reembolso, buscaba contactarme con ellos y lo que me empezó a llamar la atención es que no me contestaban, después buscaba hablar con otra persona y empezaban a tergiversar, bueno más bien empezaban a tercerizar la información en la que no solamente era una persona la que se ponía en contacto conmigo sino que me decía que ya no le correspondía a esta persona que era en otra área y entonces me empezó a darle la incertidumbre de si realmente me iban a regresar esos anticipos o ya lo daba por perdido, un día por sorpresa como unos 15 días después cayó el dinero en mi cuenta y bueno en ese punto me fue bien, he leído de personas que según mencionan no han recibido su anticipo, no creo que sea un dinero que pueda quedarse Kavak por temas fiscales pero bueno ahí les dejo mi caso en el que fue tardado pero si recibí los anticipos, ahora regreso al año 2023 y quiero contrastar la experiencia que podemos llevarnos en este momento con un concesionario y también con Kavak, el punto del concesionario va a variar naturalmente entre diferentes concesionarios o grupos de concesionarios según su atención al cliente pero también me intriga el que tanto evolucionado o cambiado la atención al cliente de Kavak, algo que puede encontrar rápidamente a través de su portal que ha variado en los últimos años es que hasta la fecha podemos buscar nuestro vehículo como una oferta digital y más o menos darnos una idea de cuál es el valor que estaría pagando una empresa intermediaria. Punto número uno que he estado monitoreando en los últimos meses porque realmente llevo un par de meses no con la intención de realmente venderlo pero sí por curiosidad de cuánto de en cuánto pueden valorar el vehículo ya que noté que sobre todo en el último año y medio han incrementado considerablemente de valor los autos de segunda mano pero hay ocasiones en las que me parece que no hay oferta por el vehículo y esto me parece muy lógico ya que en el año 2020 era una empresa que seguía creciendo y tenía que ganar mercados seguramente estaban comprando más fácil cualquier tipo de autos ya que podemos encontrar desde los de volumen hasta vehículos de nichos más pequeños como es el caso de porches usados ahora en este momento no dudo en que ya se estén centrando en los vehículos que les dejen una mayor rentabilidad o un movimiento más rápido que van a ser los demás volumen y que por vehículos que vayan apuntando a un nicho más pequeño podría ser que ya no oferten o u oferten una cantidad menor de dinero pero algo que sí les puedo decir desde ahora es que ya encuentro muy a la par la oferta que puede hacer Kavak con un vehículo así sea de volumen con la oferta que puede hacer una agencia de autos en su sección de segunda mano les dejo toda la información para la siguiente parte me va a parecer muy interesante contarles cuál va a ser el contraste entre esas dos experiencias y cuáles son los puntos más importantes que tenemos que considerar ya sea a la hora de vender un auto usado o cuando queramos comprar un auto usado los papeles más importantes focos rojos o qué es a lo que le tenemos que prestar más atención para que este vídeo sea funcional para alguien que esté buscando vender o también comprar un auto usado en méxico saben que soy daniel chavarría me pueden encontrar en instagram como danchavarrías la retransmisión de este contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en mvc tv pronto la segunda parte y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo bye amigos